Hace tan solo unos días, Euminson volvió a conmover a los aficionados del fútbol mundial, luego de que el Tottenham no lograra vencer al Manchester City en la final de la Copa de la Liga Inglesa y este rompiera en llanto por ver pasar otra gran oportunidad de sumar su primer trofeo con el club. ¿Pero desde cuándo no gana el Tottenham un trofeo? Ya han pasado 13 años desde que los Spurs no agregan un nuevo logro a su palmarés. La última vez que lo hicieron fue en 2008 cuando vencieron al Chelsea, justamente en la final de la Copa de la Liga. Pese a ser considerado uno de los equipos más importantes de Inglaterra, el Tottenham no ha ganado un título de Premier League y la última FA Cup que levantó fue hace 30 años. La sequía se sigue extendiendo y Song, quien ya ha jugado 6 temporadas en el Tottenham, no ha podido levantar su primer título, de allí su frustración. Pero bien, no es la primera vez que el surcoreano expone sus sentimientos de tristeza o felicidad. Para el año 2018, cuando se disputaba la Copa del Mundo en Rusia, Song protagonizó un hecho similar aunque con un trasfondo más complicado en lo personal. Y es que en Corea del Sur es obligatorio cumplir con el servicio militar antes de los 28 años y solo los atletas de alto rendimiento que triunfan en su disciplina quedan exentos de esta obligación. Sin embargo, para la selección asiática solo había un requisito, pasar a octavos de final de la Copa del Mundo. Era una oportunidad de oro para Song, ya que de no avanzar perdería dos años de carrera profesional como futbolista. Su futuro pendía de un hilo. Pero, ¿logró cumplir con los objetivos? Las cosas no iniciaron bien para Corea del Sur. Perdieron sus primeros dos juegos ante Suecia y México. Pese a ello, hubo una última oportunidad y fue contra los alemanes. Pero no solo dependían de una victoria, sino de que México venciera a Suecia. Los asiáticos en un partido de infarto y con goles en el tiempo añadido, uno de ellos marcado por Song, doblegaron 2-0 a la temible Alemania. Pero la emoción duró poco, ya que los mexicanos fueron goleados por los nórdicos. Situación que desplomó a Song. Era un hecho que debía cumplir con el servicio militar. Su carrera deportiva estaba en juego. La historia no termina acá. Ya sabemos que el fútbol es el deporte más apasionante del mundo y siempre da revancha. Hubo una última oportunidad para Song y fue en los Juegos Asiáticos de Indonesia, celebrados ese mismo año. La selección surcoreana en su categoría sub-23 avanzó de fases y venció 2-1 en la final a la siempre complicada Japón. Creo que es el mejor día de mi vida, manifestó Song luego del triunfo, quien también agradeció a sus compañeros por dejarlo todo en la cancha. El título le permitió a Song cumplir sus obligaciones militares en solo 3 semanas, con entrenamiento de base y unas 500 horas de trabajos de interés general. Su carrera profesional no fue afectada, pero es un atleta que siempre va por más, y se le ve en cada partido que disputa. Los que verdaderamente amamos este deporte no tenemos dudas que algún día veremos a Euminson llorando, pero de felicidad por lograr su primer título a nivel de clubes. Si te gustó la historia dale like y compártela con tus amigos. Te invitamos también a seguirnos en Facebook, Instagram y Youtube. Quienes habló en esta oportunidad Luis Miguel Rodríguez. Esto fue Medio Tiempo para Remate de Gol. Gracias por ver el video.